¿Se dan cuenta lo que es esta vida, loco? Acaban de reparar la silla de ruedas de mi esposa, ahí está. Estoy muy lejos, en el Doral. Cuando salí de esta negocio, es parte del seguro de mi esposa. Me puse muy contento, uno se pone contento por cosas chiquitas, loco. Que la silla de ruedas esté reparada, se había manobrado esta parte de la silla de ruedas. Son cosas chiquitas, pero a veces las cosas chiquitas son las que nos empiezan a hacer un poquito felices. La gente festeja grandes logros, para mí esto es un gran logro, que mi mujer esté bien. Bueno, los dejo, Dios los bendiga.